Tú te fuiste y yo no supe qué hacer Me dejaste tu recuerdo en la piel Ay, 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 me duele en el corazón Me llena de rabia y un mal sabor Sentí que creí en tu falso amor Payaso, es un payaso Y hoy ya decidí que no quiero más de ti Me equivoqué y por tu engaño Ayer lloré por ti Me ilusioné así Casi me enamoré Qué tonta fui Hoy ya decidí Que brillaré sin ti Con el tiempo seré Mucho más feliz Ya no me voy a poder saber más de ti Si te va bien o si te va mal Me da igual lo que te pueda pasar Sonrío porque yo sé Para ti yo fui mucha mujer Payaso, es un payaso Y hoy ya decidí que no quiero más de ti Me equivoqué y por tu engaño Ayer lloré por ti Me ilusioné así Casi me enamoré Casi me enamoré Casi me enamoré Qué tonta fui Hoy ya decidí Que brillaré sin ti Con el tiempo seré Mucho más feliz Mucho más feliz Es mi pena tu dolor Hoy me siento mucho mejor Puedo respirar otro amor Como la flor Como la flor vuelvo a revivir Ayer lloré por ti Me ilusioné así Casi me enamoré Qué tonta fui Hoy ya decidí Que brillaré sin ti Con el tiempo seré Mucho más feliz Y hoy ya decidí Que soy payaso Que soy payaso Y hoy ya decidí Que soy payaso Que soy payaso Y hoy ya decidí Que soy payaso Que soy payaso Que soy payaso